La revolución aquí empieza desde tres elementos. Uno, entender la dimensión agroindustrial, entender la dimensión transformacional, entender la dimensión farmacéutica, entender la dimensión de cadenas de valor agregado en cualquiera de las líneas de producción y en también abrir el mercado hacia nuevos usos. Colombia hoy elimina la prohibición de exportación de flor seca y eso representa para Colombia entrar a jugar en grande en el mercado internacional. Lo hace pensando en flor seca con usos medicinales y por lo tanto toda la trazabilidad y la cadena está orientada para cumplir ese propósito. Hoy estábamos viendo aquí hace unos minutos cómo llega la flor, cómo llega la mata, la flor, el extracto y nos muestran hasta dónde se puede llegar en el proceso de secado que no es un proceso fácil, que requiere inversión, que requiere además tener sus códigos, pero si nosotros entramos a jugar en este mercado quiere decir que vamos a tener una potencialidad de exportación a Alemania, por ejemplo, que está demandando ese producto, que lo vamos a poder hacer en Asia, que lo vamos a poder hacer en Oceanía y eso también tiene una ventaja para la industria, que le permite a la industria tener un papel dual. Podemos producir y sacar producto terminado en Colombia o podemos exportar flor seca con fines medicinales, monetizar esos ingresos y al mismo tiempo seguirle dando más recursos al sector para hacer transformación. Esa es primera medida. La segunda medida es ya no estamos solamente en uso farmacéutico y eso es muy importante. Uso farmacéutico ya se tiene, pero aquí estamos abriendo el espacio a hacer mucho más, por ejemplo, en cosmética. Estamos abriendo un espacio para desarrollar el uso de componentes en alimentos y bebidas y estamos también abriendo el camino para el uso del producto y derivados en otros sectores industriales donde el mundo está haciendo experimentación, como es el caso, por ejemplo, de confecciones y textiles. Hoy le estamos diciendo al sector, aquí tienen la mejor regulación, aquí tienen la regulación que se ha construido con sus insumos, la que se ha pedido y la que necesita Colombia para entrar a jugar. ¿Qué queremos ahora? Habilitarlos para que ustedes salgan, como dicen, a ganarse ese espacio del mercado internacional y por eso también he dado instrucciones muy claras a ProColombia, que también quiero agradecerle a ese gran equipo de ProColombia para abrirle los mercados a nuestro país.